Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un caldo de hueso con verde raspado. Empecemos. Aquí tengo el hueso, este lo voy a doblar con sal y pimienta. Está bien lavadito el hueso, aquí también va ajo. Puede ser unos tres o cuatro dientes de ajo de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer. Ajo, sal y pimienta. Ahora voy a llevar a la olla de presión. Lo voy a sellar al hueso, un chorrito nomás, solamente como para sellar. Voy a dejar un minuto de cada lado. Ya le di la vuelta, ahora voy a poner agua para llevar a cocer con los otros ingredientes. Agrego el agua y junto con el agua voy a poner ahí. Y esto es apio, pero esto es opcional. Cebolla blanca, apio, cebolla blanca, hierbita bien lavada y chancada un poco, triturada. Pimiento, tomate y cebolla. En cuatro partes y llevo por quince minutos a cocinar. Mientras se me cocina voy a hacer el refrito. Aquí pongo un chorrito de achiote. Aquí pongo el ajo, ajo picado, molido, lo que sea. Cebolla. Agregó sal y refrio esto. Después voy a poner el pimiento y el tomate. Ya se cristalizó, ahora sí agrego el pimiento. Después el tomate. Por un minuto más. Ahora sí agrego el tomate. Media cucharadita de comino. Esto es opcional, pueden agregarle jengibre, una pizca. Una pizca. Esta calda ya ha pasado cuarto de hora, ya está. Ahora sí voy a poner acá. Esto de aquí le voy a sacar todo esto. Ahora sí pongo en la olla para que se siga. Se acabe de cocinar porque no está tan suave. Porque solo lo dejé cuarto de hora. Voy a poner un choclito. Puede ser ustedes uno o dos choclos para que hierva. Mientras tanto, voy a pelar esta zanahoria y los verdes. El verde es de acuerdo a la cantidad. Puede ser uno, dos o tres de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer. Papita es opcional. Si gusta le ponen papita, si no ya no. De aquí lo voy a rayar. Lo voy a pelar. Pueden pelarlo con cuchillo, con la mano. Como puedan. Y ahí voy a llevar a lavar. Aquí le voy a poner uno y medio porque estos verdes son grandes y esto espeso. Ya, ahora, un pan de foro. No importa, puede ser el trocito más grande. Como pueda. Esta zanahoria ya está bien lavada. Voy a pelar. Esta la pueden picar en cuadritos o en tira larga, como sea. También pueden picarle así. Incorporo el refrito. Zanahoria es al gusto. Aquí no le voy a poner la papa. Le iba a poner papa, pero ya no porque con esto ya es suficiente. Miren como ya está delicioso. Si les está espesando, pueden agregarle un vaso de agua hervida. Agua que esté hirviendo. Aquí le voy a poner col. Esto es opcional. Si gusta, le ponen col. Una hojita de col. Le voy a dejar ya que esté al dente unos cinco minutos máximo. Ya le voy a poner la albahaca para terminar. Si gusta esto, le licúan. Pero yo ya le saqué porque ya el sabor ya quedó acá concentrado. Ya pasó cinco minutos. La zanahoria no tiene que estar tan cocida ni la col. Ahora pongo la albahaca. Puede ser albahaca fresca o albahaca en hoja. Ya apago para ponerle la cebolla blanca y el culantro o hierbita, como le llamen. Ya con el fuego apagado voy a sacarle un poquito que se hace por aquí de grasa. Esto es opcional. Si gusta, le sacan. Ahora aquí pongo cebolla blanca y el culantro o el perejil. Pueden ponerle la hierbita que ustedes deseen. Pueden ponerle orégano, cualquiera. Mezclo bien. Le comprueban la sal. Esto ya está bien. Que no esté tan espeso ni tan líquido. Si les está gustando, compartan para que otras personas también vean. Aunque no puse los ingredientes al principio, pero aquí ya les indico. Ahora sí, ya voy a servir. Este es el resultado final. Espero que les guste. Compartan y que se suscriban a mi canal. Gracias. 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 Gracias.